El rol del empresario es fundamental, es fundamental, tiene muchísimo para aportar. Pero también viene antes lo que estamos haciendo nosotros como gobierno nacional, que es tratar de generar una macroeconomía sana, previsible, donde vayamos bajando sistemáticamente el déficit fiscal para hacernos más sólidos, menos dependientes del crédito externo, bajando la inflación. En este sendero gradual, que muchos de acá al principio no lo entendían, pero eso tiene que ver con entender los tiempos de una sociedad, entender de qué manera uno puede encarar estas reformas profundas. Y después, por supuesto, un plan de infraestructura agresivo como el que hemos encarado, porque lo que no podemos sacrificar es tener las herramientas para poder crecer.